Llega Boca Junior, está arribando el plantel del conjunto de Diego Martínez, al Coliseo, al Estadio José de la Giovanna, para enfrentar a Tigre a partir de las 19.45 horas. Allí están los dos micros de la delegación Ceneice. Baja el cuerpo técnico de Diego Martínez. Ahí pasa Diego Martínez, el entrenador. Ahí baja Marcelo Huéigan, Darío el Pipa Benedetto, saludando acá a los hinchas que están presentes. Miguel Merentiel, muy querido por el hincha Ceneice. Lucas Londel, hombre de la casa aquí de Tigre, Cristian Lema. Otro de la casa, Hanson, autor del gol de la histórica final de Tigre ante Boca. Se van metiendo en el vestuario de a poco. Frank Fabra, el hombre que fue expulsado en la final de la Copa Libertadores de América. Figal, una de las figuras del equipo. Cavani, que no concentra pero acompañó al plantel. El uruguayo siempre con gran semblante. Ramírez, otro futbolista importante para Diego Martínez. El capitán de Boca, Paul Fernández. El autor del gol en el Maracaná, Advíncula. Javier García, otro hombre de la casa aquí de Tigre. Y a poco van descendiendo. Allí está Delgado, Cassini, que acompaña a la delegación. Todo Boca está dentro del vestuario.